El Parque Central de Girón, 27 de febrero, fue reconstruido en el año 2004, según consta en la placa recordatoria colocada hacia el lado de la calle Elías Azudillo, al frente del Palacio Municipal. Este lugar posee una pileta con más de 100 años de antigüedad. A ello se suma una gran cantidad de vegetación que lo hace atractivo. Además, es muy gratificante la diversidad de aves, cuyos trinos se los aprecia principalmente en las madrugadas. Pero con respecto a la obra de cemento, es evidente el deterioro que ha sufrido. Ello se debe a varios factores, principalmente el mal uso. En varias ocasiones cuando se han colocado carpas por diferentes circunstancias, han sido sujetadas con clavos colocados en las uniones de las baldosas que a la postre provocan trizaduras. Dentro de la pileta también se han deteriorado las cerámicas y por ello ya no existe agua en este lugar. Así, el Parque Central, 27 de febrero, da muestras del deterioro y con ello pierde ese atractivo que le dan la vegetación y aves. Cerca de aquí se encuentra el Parque de la Madre, al frente de la Iglesia Matriz de Girón, otro espacio público reconstruido hace varios años. La pileta, según varios ciudadanos, no funcionó por mucho tiempo y empezó a deteriorarse y así van ya varios años. Este espacio, que es muy concurrido, requiere también atención. Como se sabe, se dice que los parques son la sala de bienvenida de una ciudad para propios y extraños. Hacia el norte, en Pambadel, se encuentra otro espacio verde y se extiende paralelo a un canal de agua. Aquí también hace falta mantenimiento. El césped está alto y muchas de las piezas de cemento del pasillo han desaparecido. En este lugar, la basura que dejan ciudadanos en los recipientes es notoria. Los juegos infantiles también requieren atención. En el barrio Las Rosas, el parque localizado atrás del Coliseo de Deportes es otro lugar que urgentemente necesita atención. Los juegos infantiles y bancas días atrás estaban completamente cubiertos por el llano. Según un morador del lugar, empleados vinieron la semana anterior a cortar el césped, pero por pocas horas duró la tarea y se retiraron. En la actualidad, personas vienen al lugar a coger hierba para sus animales. Las camineras y veredas requieren reposición de piezas. Existe basura y la vegetación no deseada está cubriendo todos los espacios. El parque de Las Rosas es un sitio de mucha tranquilidad porque no hay tráfico en su alrededor y está alejado del bullicio. Pero hace falta atención para que los visitantes lleguen a disfrutarlo.